Señoras y señores, se nos acaba el tiempo, pero hoy hay una actividad muy importante sobre la crónica política y estamos aquí con Janesi Espinal, secretaria de la Asociación de Cronistas Políticos de la República Dominicana y con Héctor Marte, periodista, vicepresidente de esta asociación. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Primero, brevemente, así como tenemos poco tiempo, las gracias a ustedes, amigos, colegas y vecinos por la oportunidad que nos dan para anunciar esta importante actividad que tenemos esta noche en el auditorio de la Pucamayma, aquí en el Instituto Nacional. Es un aporte que nosotros, como ACP, como Asociación de Cronistas Políticos, queremos hacer al debate que está ahora mismo en el tapete sobre la ley de partidos y reforma electoral. Nosotros entendemos que ambas leyes deben ser aprobadas cuanto antes. Y nosotros queremos hacer un aporte como ACP, como Cronistas Políticos, al debate de estos importantes proyectos. Voy a dejar que... Sí, Janesi. Janesi, ¿quién me debe unir a esto? Bueno, como decía, la coyuntura política del momento que vive el país se presta para que se discuta este tema. Entonces, en los debates tendremos a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, que sería una especie de representación de la sociedad civil, es en coordinación con el Departamento del Derecho de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. Y tendremos el CAP, que es el Centro de Estudios de Política Pública, que dirige el diputado Ito Bisonó. Y también tendremos la Fundación Igualdad, que dirige José Alejandro Ayuso. Entonces, también estará el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuluquerque, que es quien ha encabezado la comisión del Partido de la Liberación Dominicana, que ha llevado a cabo el estudio de la propuesta que ha hecho este partido. Y también el presidente de la Comisión Bicameral, el senador Aristides Victoria Yepp, que es quien va a dar detalles de hasta dónde se ha avanzado en esta etapa con el estudio de la Ley de Partidos Políticos. También el diputado Víctor de Asa, que es miembro de la Comisión Bicameral, va a ser de los expositores. Bueno, pues éxito en este evento de la Asociación de Cronistas Políticos. Es todo por hoy en el foco. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Y abierto. Claro. Están invitados todos.